la configuración de los de los controles ya que la configuración correcta no viene por defecto si la que viene por defecto es horrible aquí está acaba de cambiar la configuración de los controles a ave x y que es cual la correcta para para pasar este juego si en este juego se enciende el cronómetro en el en cuanto coges el control del personaje en la en la misión 1 y se acabará el cronómetro en el momento en el que consiga pasarse el jefe de la misión 44 y tiempos y en cuanto llega el boss ya lo vais a ver espera que le dispare y en cuanto el gol le dispara comienza con las escándalos y habéis visto que lo ha destrozado bueno ha sido un nivel interesante y dice mucho este primer nivel sobre sobre el juego si ya que empiezas como empiezas como ricky cambias a mí me inmediatamente ya que tienen diferentes ataques que ahora ahora comento bueno ahora lo estamos viendo y las que termón tiene aparte de cambiar según el ataque de los de los hermanos también barren los misiles a su paso los misiles enemigos así que lo del runner utiliza el que el enemigo le haya disparado primero para barrer sus ataques pero como hay más misiles en pantalla como hay disparos enemigos en pantalla dispara más misiles con esa escáter bomb para para maximizar el daño en los en los jefes sí y bueno así para explicar un poco los distintos modos de disparo está el de el de mí mí que es el de los láseres que van rebotando cuando tocan las paredes y el modo disparo de ricky es el de los misiles que son dirigidos y bueno en situaciones como esta ya estáis viendo que se usan los láseres ya que como rebotan puede golpear varias veces al boss y le bajan la vida rápidamente mientras que los misiles se usan en zona mucho más abierta si durante la ram vamos a ver ciertos jefes los vamos a ver muy repetidos porque son como unas pequeñas bases que hay en un huequecillo en las paredes en lugares estrechos y ahí le va a servir muy bien el disparo de mí mí ya que en un huequecillo no no tienes la necesidad de utilizar el disparo de ricky los misiles guiados y el ataque va a poder alcanzar al jefe varias veces con una misma bomba bueno ya habéis visto en este último nivel como empezaba a la dearse el juego bastante y bueno también quería comentar acerca de el retrato del personaje que tenemos al lado de la barra de vida que también nos puede indicar ciertas cosas a lo largo del juego como que si el personaje está parece como que parece que está llorando también tenemos un sonido el quiere decir que vienen mis y que te han dado algún misil y que vienen más misiles a por ti y si después de después de utilizar la ulti escuchamos un sonido metálico significa que el enemigo derrotado ha dejado un poco grabado y bueno así en general el juego no tiene mucha más complejidad es simplemente avanzar por los niveles va matando a todos los enemigos que te encuentra a tu paso y en cuanto llegas al boss utilizan las scatter bombs como ya hemos dicho y es que los destruye si la verdad es que este juego no tiene no tiene no se aprovechan bugs y glitches simplemente conocer la localización de los enemigos y era lo más rápido posible a por el boss para para completar los niveles sí también es importante saber cuándo usar las scatter bombs y colocarte bien en algunas situaciones pero por lo demás no existe ningún tipo de glitch nada por el estilo y bueno este juego ahora que lo estéis viendo a mí me ha recordado mientras estaba preparando la la ran me recordé en gran medida a ikaruga oa a juegos del género dan macu como gradius como thunder force así has jugado a algún juego de estos de palet gel que se suelen llamar de este estilo no nunca aproba ningún juego como éste pues este juego en realidad no creo que podemos llamarlo ballet gel quedaría en una zona gris en la zona intermedia porque si es verdad que tenemos muchos muchos misiles en pantalla muchas balas nos pueden dar pero el gestis viendo que es un juego si conoces cuando tirar una bomba que es la mayor dificultad a lo largo de los niveles saber cuándo tienes que que tiraron a las bombas para maximizar el daño el juego es bastante no voy a decir fácil pero si es asequible a la hora de poder pasárselo de manera casual y bueno ya avanzado hasta el nivel 10 vamos ya por el nivel 10 y recuerdo que son 44 niveles algunos que van a durar ya han durado segundos y todavía quedan niveles que van a durar segundos porque recuerdo que el el récord de este juego está en 40 minutos y bueno voy a aprovechar este nivel para explicar un par de cosas que se pueden ver claramente podéis ver que en la pantalla hay bomba y que bueno va disparando la bomba y van explotando y la explosión que también exploten las bombas que hay siguientes y hay una reacción en cadena y bueno a lo largo del juego se pueden encontrar como muchos tipos de bloques por así decirlo o de obstáculos que se pueden destruir y la bomba uno de los más realmente no es peligroso porque no tienen por qué matarte pero sí que es verdad que si te descuidas te puede llevar muchísimo daño de la bomba pues sí porque pese a que tengamos una barra de vida la verdad es que con tantos misiles en pantalla la vida baja en un suspiro o en realidad si normalmente no te tocan o al menos a este runner no le suelen dar casi ningún golpe en los niveles pero en cuanto te despistar un segundo te bajas la vida muy rápido que bueno esa es la gran pega de los palet gel o como lo quieren llamar juegos dan maku que al haber tantos tantos misiles en pantalla a no ser que sea un juego con un damas boost que te permita unos frames de invencibilidad al recibir un golpe cosa que no suele pasar en este género es un género en el que de un toque eso genera una reacción en cadena el que hace que te sigas comiendo balas hasta acabar con con tu vida o quedar muy mal herido y tener que llevar un extremo cuidado en lo que resta de nivel o hasta conseguir una vida extra además en cuanto al cuanto comienza a recibir golpes también te pone un poco nervioso pensando hay que me van a matar y ya reaccionas más lento y todas esas cosas así que es como una reacción en cadena y más estando en una en una summer games don quake en una competición presencial en el que ahora mismo tienes 62 mil personas viéndote sabes que vas a tener mucho público porque estos juegos los juegos del género dan maku tienen una fan base muy fiel de las más fieles que que se pueda ver en los videojuegos entre géneros y que vas a tener muchos muchos ojos mirándote y que si metes la pata vas a tener mucha gente señalante con el dedo y aparte aparte de la fan base que tú has mencionado también es verdad que este tipo de juego en general atraen mucho a los espectadores porque son muy frenéticos siempre hay disparos en todo momento tienes que estar muy en todo lado para otros pues sí con este límite de mil misiles en pantalla a la vez son juegos muy espectaculares a la hora de verlos hay mucho mucho en este caso mucha traza de de disparo en pantalla los disparos son coloridos hay esos láseres azules y amarillos los misiles enemigos rojos chocando contra tus misiles azules es un un género muy espectáculo que se presta mucho a la espectacularidad sí ya da lugar a eso a las explosiones y todos los disparos y todas las cosas y te quedas flipando y bueno aquí hemos visto una pantalla en la que también en su rande en el arranque está colgada en los en el el de por también tomaba mucho daño en esta pantalla en la pantalla que acabamos de ver pasar se ha quedado prácticamente a un misil de vida todo esto es intencional claro para maximizar el los disparos de las bombas para maximizar el que el jefe estuviera en la parte de arriba ya que tienes unas paredes muy cercas para utilizar los láseres que rebotan así es y bueno ya he visto que el nivel el nivel anterior a este ha durado nada ha sido subir y disparar un par de bombas y ha muerto el boss también depende mucho de los bosses que toquen en ese momento en pantalla porque si es verdad que tenemos ciertos bosses que son los que están clavados en la pared que son bastante fáciles bastante asequibles a la hora de en el sentido de que te los puedes cargar con una sola scatter bomb pero luego tienes unos jefes que son robots como tu personaje y que tiene unos patrones de de ataque definidos que te tienes que saber a la perfección qué tipo en qué pantalla está qué tipo de de voz y en qué pantalla está qué tipo de patrón de ataque y básicamente es un este juego estira mucho de memoria para que te acuerdes cómo maximizar el daño que puedes hacer con una con una scatter bomb que es la vía principal para acabarse este juego lo más deprisa posible ahí mira ese es uno de los que tú mencionabas que están clavados en la pared y aquí vemos que se ha equivocado no ha disparado a la parte de arriba para generar esa reacción en cadena y que le permita ganar unos segundos con este boss ya habéis visto que ha sido muy sencillo de derrotar pero ha perdido unos segundos que en este juego son cruciales porque ya estamos viendo de que no se tira demasiado tiempo en en menús ya que sólo va a tener dos pantallas la pantalla de misión completada y la pantalla de siguiente misión del briefing y tal pero esas pantallas se las va a pasar lo más deprisa que pueda pulsando start y en este juego los segundos son cruciales y más en este en estas pantallas que duran segundos para la redundancia completamente bueno está este nivel es bastante simple simplemente tienes que ir a los lados donde hay un montón de láseres enemigos usa usar las bombas para destruirlo a todo y puede acceder a esa zona central para ir y liberar la bajada y por llegar hasta el bosque y aquí puedes un par de bombas y listo si en esta misión he visto la prueba de pasarla para pasar los láseres no intentar pasar los láseres y no puedes básicamente o sea no no es posible él el pasar todos los láseres y seguir con vida entonces ha perdido tienes que perder está esforzado a perder unos segundos para destruir los láseres desde desde su base desde los laterales como bien has dicho tú y no ha calculado demasiado bien la puerta de entrada al jefe y se ha comido unos misiles de gratis completamente al inicio del al inicio del combate que le podrían haber costado la run en realidad porque en una pantalla en una pantalla que no cuesta verdaderamente pasártela porque te la pasas en unos segundos bueno no creo que te puedan matar y más jugando a este nivel porque tiene la tiene el juego muy muy estudiado aquí estamos viendo que ha llegado a 600 misiles en pantalla y como decía que como tiene el runner tiene el juego muy estudiado porque prácticamente sólo corre vangueyo pero si mueres en una pantalla algo más larga que te tome un par de minutos un par de minutos te matan la ran completamente pero bueno sí es lo que te has dicho este juego se basa principalmente en memorizarse los niveles los niveles en saber qué hacer en cada momento así que no creo que le maten y si no siempre puede jugar un poquito más más 6 sí completamente pero también tenemos que también tenemos que tener presente que está en una competición y que tiene que pasarse el juego lo más deprisa posible entonces no es hasta que cierto punto jugar safe le beneficia bueno sí se va a poder pasar los niveles pero no va a poder hacer un buen tiempo en realidad bueno pero al fin y al cabo lo que cuenta es que voy a terminar la run que sin ninguna duda podrá hacerlo en la bomba y aquí estamos viendo muy cerrado pues simplemente los láseres los láseres que rebotan mantener al al enemigo en ese en ese justo sitio y y pasártelo un par de un par de bombas leo por el chat que comparan al personaje con con los evas pues bueno es un se trata de un juego japonés ya conocemos como como las gastan los japoneses en el tema meta y si no me equivoco no tengo no tengo ahora mismo el nombre pero este juego me recuerda a creo que galaxy puede ser un juego que no es que haya salido recientemente pero igual tiene un año una cosita así y me recuerda muchísimo a ese juego también ese juego estaba está estructurado como si fuera una serie de televisión con temporadas dividiendo los mundos por temporadas también es un juego que se hace muy pesado por cierta mecánica jugable que no voy a desvelar porque la descubres en el mundo 2 y me recuerda mucho a ese juego ya que se basa en lo mismo en aprender de dónde está el jefe del nivel llegar lo más deprisa posible hasta ahí y soltarle todo lo que tengas lo más lo más pesado que tengas el arma más pesada que tengas hasta que caiga y bueno si estamos viendo si dime que sobre la run que este nivel es un poquito más lento porque es como un laberinto entonces tenemos que ir destruyendo a todos los enemigos que encontramos por el camino y seguir el camino correcto básicamente este nivel es uno de los más tranquilos por así decirlo bueno no sé si tranquilo es la palabra correcta con con la cantidad de enemigos que estamos viendo y la cantidad de las que estamos viendo pero bueno dentro de las mecánicas generales del juego si podríamos decir que es que es tranquilo hemos llegado a ver casi 400 misiles en pantalla y sobre todo es un nivel en el que tienes que gastar muchas bombas para para limpiar esos enemigos lo más deprisa posible y poder limar unos segundos en lo que a pasarse este nivel se refiere lo curioso de la bomba es que tarda muy poco en recargarla así que realmente puedes poder abusar de ella bastante no es muy complicado volver a rellenar la bomba abajo a la izquierda está el contador de bombas que tiene y la barrita y cuanto se llena consigue una nueva bomba así que no es muy complicado pueden seguir esperando las por todos lados y vamos a llegar a a niveles superiores a fase 38 a 40 en la que va a estar luchando contra un jefe que va a esperar a que los misiles del jefe estén prácticamente tocándole bueno aquí si acaba de perder ha perdido ha perdido unos segundos muy valiosos pero por suerte sólo es una es una batalla es un nivel en el que sólo es una batalla del jefe entonces no ha perdido tanto tiempo pero desgraciadamente si ha perdido tiempo y lo que está diciendo estamos viendo que los bosses también tienen estas scatter bombs y claro si quieres maximizar tu daño tienes que vaya volvió una double kill pero le cuenta con nivel completado por eso es lo importante yo creo que con la primera muerte se ha puesto nervioso y bueno le ha conseguido ha conseguido pasarse el nivel que eso es lo importante eso es lo que cuenta al fin y al cabo y lo que lo que estaba diciendo era que aquí ha reiniciado el nivel no sé exactamente muy bien por qué puede ser que se viera que se haya visto acorralado ya sin bombas y ha preferido reiniciar antes que aguantar las cargas porque aquí estamos viendo casi en mil misiles en pantalla ahora sí está saliendo la pelea como debería pero tuvo que volver a iniciar le está estando un poco porque como están diciendo los comentaristas de la run tantos misiles en pantalla crea muchísimo la y si quieres optimizar el tu daño lo máximo posible tienes que esperar a que los misiles enemigos estén pegados a ti y a veces con el lab eso puede ser muy difícil de conseguir digamos que le está costando un poquito el chat inglés he leído un comentario que resume bastante bien estas batallas contra jefes que es 6 de frames porque él en realidad el vamos hablando en serio el estas luchas de jefe se basan en activar las bombas en un frame exacto en frame perfecto y por fin por fin ya pudo acabar con el nivel con el y ha perdido ha perdido un par de minutos pero pero bueno tenemos por fin podemos seguir viendo niveles sí que vamos ya por el nivel 27 hemos completado ya más de la mitad de los niveles y vamos a ver cómo en niveles en niveles muy superiores en nivel 38 40 como mantiene las las cinco cargas de bombas y no bajan de ahí pese a que espamea las bombas como un animal hay tantísimos enemigos en pantalla tantísimas cosas a las que está golpeando que por mucho que la use la vuelve a recuperar rapidísimamente exactamente y hay un hay una ciencia completamente dentro de dentro del nick más sin de activar las bombas y conseguir la energía lo más deprisa posible para poder seguir espameando las que en verdad me me alucina la cantidad de horas de investigación que esto supone el conseguir el spot de cada de cada jefe de cada nivel pero recordemos que son 44 niveles que tienes que jugar uno detrás de otro y te tienes que saber a la perfección el cada jefe de cada nivel y bueno una cosa que no hemos mencionado y que también es bastante curiosa es que cada vez que se usa una de las bombas una scatter bomb justo encima del personaje aparece un número ahí por ejemplo ahora mismo acá de 6 260 hay 400 y que indica el número de misiles o de láseres que se lanzan con esa scatter bomb y que el máximo es 400 y que en los bosses en los que tenemos que estar constantemente usando las scatter bombs para matarlo vais a ver que todo el rato salen 400 400 400 400 y lo importante es eso siempre cuanto más misiles consiga lanzar y cuanto más ataques tenga en pantalla mejor y también recordemos que a más misiles en pantalla más se ralentiza el juego como podemos ver a la izquierda está jugando en una brincas que al fin y al cabo es lo que es es un sistema cerrado bastante vamos a llamarlo limitado por la época por por el por sega por por lo que fuera y no estoy insultando ladrincas no os preocupéis es una gran consola pero puede lo que puede es un es un sistema que al fin y al cabo mil misiles en pantalla hacen que todo vaya a tres frames por segundo a cinco frames por segundo y eso permite el el poder hacer ciertas acciones en ciertos frames pero también hace que como todo va mucho más lento tengas que ir con mucho más cuidado para para no fastidiar la rams que es justo lo que le ha pasado en el que ha muerto en un par de ocasiones que el juego iba tan lento que no era capaz de reaccionar cuando debía sí porque al final no es es que ni siquiera tampoco es aprenderte en qué momento tienes que tienes que activar las bombas o disparar a cierto punto sino que al al variar el número de misiles entre la rama y rama en una rama se puede ralentizar más en otra menos y tienes que saber exactamente depende de cómo se ralentice en qué frame tienes que actuar si tienes que estar atento a todo eso y una voz bastante simple el bosque está en un sitio tan cerrado que con el rebote de los láseres la vida la baja rapidísimo sí y hemos estado viendo ahora nivel 31 hemos estado viendo a este bosque está clavado en la pared en un lugar estrecho al menos 10 veces es el bosque más abunda a lo largo del juego y simplemente como al ser 44 niveles y estar tan limitado en ese sentido de que tienes estos tipos de voces en las los que están mecas como tú al estar tan limitado bueno aquí tenemos otro tipo de bosque que son las naves que se comportan en realidad igual que los mecas al estar tan limitado en cuanto a tipos de bosses finales de nivel tenemos a los a los jefes que están clavados en la pared en las secciones más laberínticas y las secciones más abiertas de los niveles más abiertos los las naves son los o los mecas he estado a punto de llamarles gundams bueno al final las las referencias de cada de cada juego están muy claras antes he comentado el juego de los autos locos y las referencias a diversos juegos de mario eran continuas y en este en este tipo de juegos tenemos referencias muy claras a tan macus y caruga y al final un juego de mecas a la hora de diseñar los los jefes o los personajes en general la base más clara es gundam igual la base más lógica aquí en españa sería más finger y supongo que en cada país entonces a todo el mundo llegó la moda de los gundam hace 20 años y cada país tendrá su predilecto y pero yo creo que en este en este juego podemos ver unas unas inspiraciones de gundam bastante claras y bueno aquí tenemos un jefe que no es complicado por sí pero tenemos en la pantalla llena de bolas azules que van a entorpecer nuestros láser y es saber mientras están actuando las bombas a qué lugar disparar para limpiar un poco más la pantalla y que tu siguiente bomba sea más efectiva así es y en qué nivel estamos no estoy seguro no lo he visto que estaremos por el nivel 34 seguramente sí sí aquí vale si aquí lo tengo 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 notas apuntadas sobre cada uno de los niveles y este es el nivel 34 la verdad es que no no sabía muy bien qué nivel estamos pero malgrado haber acertado y bueno más más de lo mismo más de lo que vamos viendo toda la ronda muchísimos misiles y disparos y de todo por todos lados si en estas diez últimas pantallas esta va a ser la tónica general vamos a ver muchos enemigos muchos más de los que hemos estado acostumbrados de lo que hemos visto en la media hora anterior y muchas más uso de bombas y unos niveles que yo creo mirando la rand su rand la que está colgada en el labor unos niveles más bonitos de ver y que pese a que puede sonar contradictorio más sencillos para él ya que permiten un espameo más constante de bombas de scatter bombs y qué al final en un en un juego si tú juegas un juego vas a empezar por el primer nivel como es lógico y normal y cada vez que enciendas ese juego que empieces ese juego vas a empezar por ese primer nivel y te lo vas a saber mejor porque siempre lo vas a estar jugando pero no siempre vas a llegar hasta el último en este caso es un poco al revés estos últimos niveles contienen menos fallos debido en gran parte al al espameo de scatter bombs pero yo creo que a partir de un par de pantallas hace un par de pantallas estos niveles están más maximizados más apurados mejor hechos en en cuenta de del runner y ya no creo que vayamos a ver más cagadas más más pifias como la que hemos visto en el nivel 25 también es verdad que conforme vas avanzando la forma de hacer los niveles más difíciles es aumentar el número de enemigos y claro al haber más enemigos que te disparan más eso a la vez también te hace a ti más fuerte porque hace que tus contraataques disparen aún más misiles o láseres o el arma que venga en ese momento así que realmente yo creo que aumenta la dificultad a la hora de esquivar tanto ataque pero si sabes cuándo usar la bomba realmente el juego no se vuelve demasiado complicado no 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 es un juego especialmente complicado sobre todo es es si es largo si se puede hacer llegar a ser pesado pero no es un juego complicado si si tienes a mano una guía o si tienes a mano unas unas pautas de dónde está cada jefe es un juego bastante que una vez adquieres la costumbre de utilizar las bombas más o menos vas a saber cuándo utilizarlas y es un juego que puedes disfrutar de forma casual y puedes llegar a hacer cosas muy bonitas si te preparas para para espirronar los y que además es un juego que en cuanto a espirran según estado viendo no es demasiado activo conocido por así decirlo probablemente por el hecho de que se pueda hacer bastante pesado y repetitivo porque es todo el rato usando las bombas haciendo los niveles yendo al sitio específico y usando las bombas pero pero eso no quita que a mí personalmente me parece un juego súper interesante jugarlo de forma óptima tiene que ser bastante complicado y todas esas explosiones y todos esos láseres que hay siempre en pantalla también como que le añaden un poco de encanto al juego estaba leyendo en el chat una teoría que tiene que votó cero sobre hasta qué punto él el arte del juego es por falta de potencia de la consola en este caso drinkas o autoinducido por la propia 3 sur para darle un poco de cancha a los jugadores y que puedan que puedan ver en qué frames pueden vencer al enemigo final y es un poco de las dos yo creo que la consola no puede dar más de sí porque por por la época en la que en la que nos encontramos o sea por la época en la que salió este juego la drinkas es lo que es tampoco puede tirar demasiado estamos hablando de la misma generación de playstation 1 y nintendo 64 así que yo creo que es un poco de las dos es un poco de de diseño y es un poco de falta de potencia también es posible que para evitar que el juego crashe por ejemplo ya no sólo que la consola no pueda sino que forma como hacerlo de una forma para evitar que el juego va a crear por ejemplo pues puede ser aquí estamos viendo cómo está utilizando las scatter bones para para frenar esos láser y poder utilizar esas dos esas dos aperturas de abajo para abrir esta puerta tirando bombas y con los láseres que rebotan pero es es lógico pensar que el runner tiene más que estudiaba la ruta que tiene que hacer sabe cómo lo tiene que hacer aquí estamos prácticamente viendo que el framerate cae a cero el juego se queda completamente congelado durante es una décima de segundo pero se nota que el juego se queda completamente parado y bueno ya nos estamos acercando al final de la ruña vamos por el nivel 41 y hay varias salas que son que son bastante bastante cerrada y con muchísimo enemigo como por ejemplo aquí si le dejan entrar así que aquí usando las scatter bones limpia súper rápido y si es lo que es lo que hemos comentado antes que los niveles en los niveles a partir de los 10 últimos niveles podríamos decir tienen tal cantidad de enemigos que se nos hace muy sencillo utilizar las scatter bones espamearlas y y pasarnos el nivel tranquilamente hay arraigado y en el nivel 41 necesita un necesito de hacer un spot en concreto aquí no le salió y me parece interesante lo que ha comentado cabuto cero hablando sobre el juego de ds que si existe una versión para la nintendo ds en de este juego que para mi gusto y no es que sea mejor que el original pero si igual es más accesible que el original así que si les gusta este juego si quieren jugarlo de manera casual o si quieren en aprender es que reunirlo yo les recomendaría en la versión de de nintendo ds si bueno aquí está teniendo estaba teniendo problemas acabando con esa torreta y este es uno de los niveles que curiosamente al no estar en un lugar tan cerrado y al no haber tantos disparos en pantalla es más es más rápido en esta ocasión usar disparos normales que usar las scatter bombs así que simplemente se coloca y comienza a disparar hacia abajo y cantando y algo hasta que acaba con él qué bueno en realidad podría disparar hacia abajo como podría disparar hacia arriba ya que estaba utilizando a ricky y los disparos son guiados pero disparando hacia abajo digamos que acorta mínimamente el recorrido de las balas y puede salvar igual un segundo bueno pero todas esas segundas al final cuentan pues sí sobre todo porque está a punto de llegar a su pb no vamos a ver no vamos a ver un gol récord de hecho creo que ya se ha pasado el gol récord está a punto de pasar 39 ya no vamos a ver no vamos a ver un gol récord de bueno el eje la maratona acaba de empezar y estoy seguro de que en algún otro juego esperemos en alguno de los que me toca comentar a mí que podamos ver un gol récord o al menos un pb ya si no recuerdo mal creo que ya ha habido un pb en uno de los juegos de la maratón aunque aquí ha tenido que reiniciar el nivel no ha salido como pensaba y bueno lo que va diciendo es que creo que ya ha habido algún algún juego en el que el runner ha hecho pb no he podido en realidad no he podido ver en gambe lo que llevamos de rán o sea lo que llevamos de lo que llevamos de rán lo que llevamos de evento porque para para españa empieza muy tarde el domingo y los juegos que hemos podido ver como resident evil 4 así como como el más no voy a decir el más importante pero de los más conocidos que hayamos podido ver en esta en esta maratón de momento son juegos que que me hubieran gustado ver pero que me han pillado durmiendo entonces los los tendré que ver los tendré que ver repetidos y bueno aquí aquí realmente lo que está haciendo es atraer al bosch a esta zona más abierta para para ahorrar un poco de tiempo ya que conjunto como estaban explicando en los comentaristas ahora la ruta normal de este nivel te hace dar la vuelta por un camino mucho más largo pero si consigues sacar al bosch a esta zona abierta esperas a que te disparen y con las scatter bombs de los misiles guiados puede acabar con el bosch muchísimo más rápido y bueno nos quedan dos niveles sólo sí señores señores de señores del chat disfruten porque no queda mucho no queda mucho en verdad de este juego disfruten de esta maravillosa este maravilloso baile de láser y enemigos es una buena forma de escribirlo sí porque es un poco que el runner el propio runner está bailando a lo largo de las pantallas esquivando los láser sí y disparando los suyos propios y ya hemos terminado con el nivel 43 así que ya vamos a por él el último nivel del juego nivel 44 último nivel del juego the final challenge se llama el nivel suerte la vas a necesitar y bueno en verdad no es más complicado este nivel que cualquiera de los otros el comienzo es más de lo mismo sí y vamos a tener estos láseres en cruz ralentizándonos un poco pero no no se siente este nivel como un final se siente como un poco más de lo mismo con un jefe más poderoso con el jefe más poderoso de todo el juego pero si se siente más de lo mismo no se siente como el nivel 25 que de verdad es un reto contra sólo un jefe que ha tenido que tienes que tienes que espotear lo en ciertos frames este nivel se siente como uno más sólo que es el último nivel del juego y más difícil por eso se puede decir es la forma de verlo si bueno aquí tenemos láser en mitad de un laberinto estrecho son ciertos trucos que utiliza el juego para subir la dificultad en ciertos puntos pero en realidad no son no son trucos difíciles de hacer esquivar los láseres con las escáter bombs no son trucos difíciles de hacer simplemente hay que saber hacerlos pero no es no yo sigo con que no es un nivel difícil por sí para ser un nivel final del juego se siente como un nivel más si se siente más largo porque en verdad si es más largo y sería un poco como si cogieras un cosa como si tomásemos no voy a decir coger como si tomásemos un nivel dos niveles del juego los pusiésemos seguidos y cogiésemos un nivel un nivel de jefe como el 25 y lo pusiésemos al final del todo y el jefe que está aquí y que bueno la forma de vencer a este jefe va a ser ahí está le disparamos esperamos a que el jefe use su escáter bomb y en cuanto la dispara nosotros respondemos con la nuestra para hacerle el máximo daño posible y ahora pues simplemente esperamos a que él use sus ataques vamos usando las escáter bombs y una vez muera el boss el tiempo es justo en cuanto la pantalla se ponga blanca completamente pero también este jefe lo que me lo que me suscita a mí es que no es no es un jefe difícil sino que es una esponja de vida que es una tónica general que que llevamos arrastrando muchos años en cuanto a los jefes y ha terminado en 46 50 seis minutos por encima de su pv aún así ha sido una buena run yo creo y la ha sido bastante buena simplemente eso ha tenido en un par de niveles problemas por ejemplo en el bosque se queda atascado y no consiguió matarle o un par de ocasiones en las que ha tenido que reiniciar los niveles porque no le salían algunos trucos o algunas peleas pero por lo general la run ha sido bastante buena ha sido ha sido divertida y muchas explosiones y muchos misiles por todos lados pues sí es un juego que igual me repito demasiado pero es genial para verlo para ver a gente que sabe correrlo porque tienes la sensación de que es un juego difícil que tiene su parte de dificultad pero que es un juego que puedes llegar a a correr con un templo con un con un tiempo decente y que cualquiera que se ponga con el juego con un poco de entrenamiento puede puede conseguirlo si lo más importante de este juego es ser capaz de de memorizar los niveles y saber qué hacer en cada momento pero en cuanto a